Con lágrimas en los ojos dijiste adiós, pero pídele a Dios que pueda calmarme este frío atroz que me congela Tus besos falsos dejaron secuelas, tú la niña de la escuela y yo el lobo del cuento triste Pero dile a tu familia que el corazón me partiste en mil pedazos ¿Con qué motivo buscaste un reemplazo? Tal vez nunca fui tu hombre, más bien yo fui tu payaso Otra vez de paso, que no llego a la primavera, yo quise tocar tu alma y quitaste las escaleras Dime ahora que esperas, que lo tomes como un cumplido, si tu amor era de plástico al parecer derretido Quedamos hundidos en el fondo de una parodia y no vengas a citar frase que se amó a quien hoy se odia Sabemos de historia y muchas con triste final, olvidaste la promesa que hicimos mirando al mar Y ahora no vale llorar, el viento seguirá su curso, este adiós es para siempre, te puedes ahorrar el discurso Por favor Escúchame Claro que no, que no podemos ser amigos, ni te llamo, ni te escribo, ni te busco, ni te sigo Sigue aparentando que el dinero si te hace feliz, buscando excusas te alejaste, eres tremenda actriz Si hasta una meretriz valora sus caricias, tu dejaste a quien querías por tener a quien te auspicia, tremenda avaricia Que tarde vine a abrir los ojos, pensaba que era un enojo, que rebasaríamos el fuego Y aquí estamos cuatro meses luego, se acabó el juego, yo busco jamás nombrarte y el busca llenar tu ego Dime ahora que hago, no hay segunda oportunidad, sabes bien lo que yo sentía y no tuviste piedad Alegua se nota, que no tienen afinidad, por eso voy a reservarme la diferencia de edad No pensé que serías capaz de llamar y decir lo siento, pero ya el evento está soldado, no me quedan asientos No pensé que serías, no me quedan asientos